Antes de empezar el vídeo, les quería pedir que se suscriban, den like y comenten porque si no Youtube no me recomienda. Youtube la concha de tu madre. En el día de hoy, surgió una polémica con el tema, Bluntet 5, que es una colaboración entre el productor Bruno LC, Bluntet Vato y Mesita. La polémica comenzó cuando hoy por la mañana, Bluntet Vato subió unas historias diciendo que el tema lo iban a bajar, debido a que uno de los integrantes del tema, quiere más plata de la debida, y que no se había hecho ningún contrato, todo fue de palabra, y que esta persona no estaba cumpliendo con su palabra. Todo indica que Bluntet Vato se está refiriendo a Mesita, debido a que ambos se dejaron de seguir en Instagram. Además Bluntet dará una nueva colaboración con Bruno LC próximamente, lo que da a entender que el problema no es con él. Bueno gente, lamentablemente arrancamos el viernes con una mala noticia, posiblemente el Bluntet 5 se baja, teníamos un acuerdo entre los artistas, entre los tres artistas teníamos un acuerdo, de palabra, lamentablemente de palabra, que es la que no siempre tiene la gente, una de las personas del tema se volvió loca porque vio que anduvo, y simplemente quiere más de lo acordado, y como no hay papeles, nos está poniendo la presión de que quiere más, que quiere más, que quiere más. La realidad es que uno de palabra, como hombre, acuerda cosas, invita a gente a canciones, trata de ayudar y muchas veces termina siendo para el orto, termina saliendo mal. Así que esta es la cuestión, posiblemente el Bluntet 5 lo bajemos, gente, porque yo no quiero tener problemas, ni que me rompan los huevos, ni tener... La verdad prefiero muchas veces evitar las cosas, simplemente no seguir en eso, y sacrificar una canción que me encanta, que me va muy bien, simplemente por evitarlo, está agilada. Así que bueno, gente, la verdad que eso es lo que está pasando, hice un acuerdo de palabra, y el acuerdo de palabra, una de las partes se cagó en el... Luego de esto, Mesita le respondió en sus historias de Instagram. Bueno, ¿qué ando mi gente? Acá habla Hermesa, así me estoy despertando, y me estoy despertando con la mala noticia, o la desgracia, que la gente me está mandando historia, nada, de alguien que era mi amigo, hablando de mí, tirando patadas, diciendo que me engolociné con la plata, que no sé qué, que estoy pidiendo más que lo demás, y nada, voy a hacer esta historia tranquilo acá en mi casa, para explicar cómo fue, y yo no soy mucho de salir a hablar y hacer historia, pero esta vez lo voy a tener que hacer, porque me están tratando de dejar mal parado, y uno camina bien en todos lados, para que justamente estas cosas no pasen. La situación es la siguiente, uno llegó a la ciudad de Buenos Aires, estamos acá laburando por suerte, hace un tiempito, y nada, surgió la onda, surgió llevarse bien con esta persona, con el lunte, que yo digo nombre directamente, porque si vas a subir una historia hablando y diciendo todas esas cosas, por lo menos decí el nombre, no lo puedo decir el nombre. Nada, pegamos amistad, todo bien, yo uruguayo, llegando a la ciudad, la mejor. Y nada, nosotros ya teníamos temas, ya habíamos grabado, ya habíamos hablado un montón de veces, la mejor también, y nada, surgió la idea de hacer un lunte 5. Me invitaron a un lunte 5, y bueno, el pie siempre se mostró, como lo puedo decir, con tremenda, siempre dando la imagen de que hay código, de que, aunque es pan, de que yo te muestro la persona real y no el personaje, no sé qué, y uno, y uno, viste como era, a veces uno por amistad, compra, y uno, y mirá que yo no le doy cabida a nadie, no le doy entrada a nadie a mi vida, porque justamente yo no compro con el personaje de nadie, yo vivo la vida real. Pero bueno, esta vez por medio de la amistad, lamentablemente dejé entrar una persona que al final no me resultó ser una persona con tanto código como yo pensé que lo sabía. Pero bueno, más allá de lo personal, vamos a explicar la situación de lo que pasó con el lunte 5. Nada, surgió la idea de hacer el lunte 5, la verdad, yo estaba verdaderamente en mis cosas, en mis proyectos, en mis temas, y de la nada surgió la idea de sumarse. Y bueno, por mí la mejor, le dije, vamos a sumarnos, a ver, lo vamos a sumar, listo, me sumé al lunte 5, y por una cosa de amistad, de comprar con la amistad del otro, comprar con el chamuyo, en una le dije, le dije, sí amigo, yo me sumo y no me des nada, después vemos, ya está, después vemos. Y la cuestión es que, ese después vemos, también porque es como, viste, cuando comprás con la amistad de alguien, dejar, no darte cuenta que vos estás grabando y es tu laburo también lo que estás haciendo, ¿entendés? Porque era hacerle el favor a una persona o porque, porque compraste, ya está, yo lo digo también, porque no hay que contar solo las ganadas, hay que contar cuando uno se equivoca también, pero ahí compré con la amistad. Y le dije, después vemos, amigo, ya está, yo no quiero nada, no me des nada, ya está. Pensando realmente que si mañana pega ese tema, la persona, como yo soy, por donde yo soy y de donde yo vengo, y como es la gente que me rodea, le puede decir que yo soy así de verdad en la vida real, que no es un personaje. Si mañana hay 3 pesos y somos 3, tomá, vos tenés uno, vos tenés uno y vos tenés uno. Te doy un 15% del tema, el lunte, me había dicho. Y yo le dije directamente, bueno, le dije, ya está, yo en mi cabeza sabía que no era lo que corresponde porque un tema que lo hacen entre 3 personas, todavía cuando uno canta y hace la letra. Pero bueno, resulta que el tema empezó a pegar y nada, no se le cayó ni un acordarse, ni un, che amigo, tomá, mirá, y esto, vamos a repartir entre 3. No, listo. Me había dicho en un principio, si mañana hay 2 pesos, hicimos el tema entre 2, tomá, vos tenés un peso, vos tenés un peso. ¿Entendés? Pero bueno, resulta que el tema empezó a pegar y nada, mínimo, te tenés que llevar por igual que los demás. ¿Por qué los otros 12 tienen que llevar 70% y yo 15? No sé cuánto es, 75% y yo 15. ¿Qué soy yo? Si yo canté por igual a los demás. Bueno, listo, la dejé pasar porque dije, este pie me cae bien, vamos a respetar los códigos, vamos a dejarla pasar y decir, bueno amigo, te acepto un 15, listo. Y bueno, resulta que en el momento de aceptar ese 15, nada, el tema fue pegando cada vez más, fue pegando cada vez más y esta persona se empezó a engolocinar con la plata. Gente, voy a también aclarar esto y voy a dar por cerrado el tema, pero hay cosas que uno no se puede callar y que uno las tiene que decir. Nosotros ya tengo las conversaciones, con mesa, habladas, hace semanas, de cómo eran los porcentajes, hace meses antes de hacer el tema estaba todo cerrado, todo siempre fue de una forma y de hecho él me mandó un contrato para que yo le firme con lo acordado. Nosotros no lo firmamos porque colgamos, porque pasó el tiempo y no estábamos tan pendientes a eso y como pasó el tiempo y no se firmó, vino con otra cosa después. Tengo que dejar esto claro, gente, porque ustedes me conocen a mí y estoy en la escena hace mucho tiempo, nunca he tenido un problema de este tipo, nunca he tenido un blooper de este tipo y a mí me apena un montón que pase esto. La gente que me conoce sabe que yo no me involucro en quilombos, que no me sirve de nada y nunca busqué llamar la atención a través de estas cosas. Si hago esto es porque me tengo que expresar, porque le tengo que dar una explicación a la gente de que no me deja llorear, no me deja de cagar y estafar con una persona que yo quise sumar un tema de buena onda. Hice un acuerdo y pasé el tiempo y me pidió otra cosa. Entiéndame, sé que muchos no quieren que el tema se baje, yo tampoco quiero que se baje, pero es como que cuando hicimos otro tema, se acusa, se ha ido, se ha dicho, para que no firme nada, dame más por esto, porque el tema randuvo. Yo no hice eso, simplemente yo me puse contento por la otra persona. El que sabe, sabe. No hace mucho, no hay mucho que le dar. Entonces, más que nada, es una decepción, es una mala jugada, es una traición y yo lo siento más que bronca, es la decepción. Pero siempre sincero con ustedes, nunca me voy a callar nada. Con esto ya dejo todo cerrado. Los negocios es una cosa, la amistad es otra, nosotros tenemos un acuerdo, el acuerdo se respeta, por más que haya una amistad por medio, haya cariño. Creo que las cosas, si yo acuerdo con vos, al gozo, mi amigo justamente, vas a respetar eso y si me estás diciendo algo y si alguien tiene un tipo de duda o quiere realmente ir a las cartas, yo tengo las conversaciones con todas las charlas, todos los arreglos y siempre fue eso. Me explico, están las pruebas, gracias a Dios, por lo menos tengo una forma de yo defenderme y mostrar que estoy diciendo la verdad y quedar claro que me hiciste una forma y después quedé de esa forma. De hecho, cuando vos me dijiste que quería que se agrate y yo agarré y lo que hice fue decirte, no, bro, a llevarte un porcentaje, no sea, boludo, a llevarte un porcentaje, te doy de mi parte, te doy de lo que me corresponde, te doy. Entonces, la verdad, ya creo que no hay nada más que decir, creo que está todo muy claro, el que me conoce sabe, así que nada, gente, estamos activos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando las cosas y no vamos a hacer nada, y seguir trabajando mis cosas. Cuando llegó el momento de que un tema mío ande, tengo un reclamo de alguien que me siento totalmente traicionado porque se lo ha recibido en el país, se le ha brindado de todo, mis amigos han ido a sus videos, le he metido gente en eso de todo, realmente y con esto ya dejo todo cerrado. Los negocios son una cosa, la amistad es otra, nosotros tenemos un acuerdo, el acuerdo se respeta por más que hagas una amistad por medio, le haya cariño, creo que las cosas, si yo acuerdo con vos, salvo, vos sos mi amigo justamente, vas a respetar eso y si me está diciendo algo que es de una forma, es porque es de esa forma. De hecho, cuando vos me dijiste que quería que se agrarte y yo agarré y lo que hice fue decirte, no, boludo, a llevarte un porcentaje, no sea, boludo, a llevarte un porcentaje, te doy de mi parte, te doy de lo que me corresponde, te doy. Entonces, la verdad, ya creo que no hay nada más que decir, creo que está todo muy claro, el que me conoce sabe, así que nada, gente, estamos activos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando cosas y no vamos a hacer nada.